saludos bienvenidos sean todos a su canal de noticias y en fuego a fuego net con las mejores informaciones si es la primera vez viendo nuestros vídeos suscríbete hoy les vamos a hablar del entierro de la menor de cuatro añitos de edad ya nancy rodríguez de la captura de sus dos verdugos y de el por qué su madre no asistió al entierro de la infante la comunidad dominicana se siente indignada luego del apresamiento de los dos jóvenes que violaron y asesinaron a la niña de cuatro añitos ya nancy rodríguez todo esto viene a raíz porque se le ha tratado con paños tibios a estos dos delincuentes los cuales decían ser menores de edad pero se descubrió en el transcurso de la investigación que uno de estos tenía la mayoría de edad mientras que el más responsable del caso es el adolescente quien posee una conducta antisocial puesto que este individuo es reincidente en este tipo de acciones ya que tiene un caso abierto en la justicia dominicana por haber violado a otro niño anteriormente en la tarde de hoy fueron sepultados los restos de la menor que fueron encontrados por las autoridades en un barranco de las charcas esto luego de que uno de sus verdugos condujo a las autoridades a la escena del crimen el nombre del adolescente acusado de la muerte no ha sido revelado por asuntos legales pero la población indignada pide que por el atroz acto de barbarie que ha cometido y por ser ya reincidente lo mismo se le juzgue como adulto ya que éste se refugia en las leyes del código del menor para continuar con sus acciones delincuenciales la madre de la niña quien ha sido tachada como mala madre e irresponsable no pudo asistir al entierro de su hija puesto que según ella se siente amenazada por el padre de la menor luego de lo sucedido también porque ésta en la tarde de hoy fue reapresada para ser sometida por las autoridades debido a la dejadez ante el cuidado de la infancia infante sigan con nosotros sin fuego a fuego net con las mejores informaciones suscríbete comenta comparte dale like